¿Qué es la estrategia de inversión semanal? Muchas gracias por unirse a este vídeo de estrategia de inversión semanal grabado el 24 de marzo hacia las 2 de la tarde. Yo creo que el mercado está más bien largo de optimismo, por lo menos en el lado americano, y empieza a estar algo corto de realidades, de sustancia, de concreción. Esto puede llevar a un mercado lateralizado, incluso de tomas de beneficios. Y desde luego en el corto plazo, lo que es para esta semana sobre todo, pues va a volverse muy Trump dependiente, muy dependiente de lo que consigue Trump en las cámaras, en el Congreso, qué consigue sacar adelante y cuáles son las medidas de las que ha venido prometiendo desde que fue elegido y antes durante la campaña, cuáles son esas medidas que va a poder finalmente llevar a cabo. Porque si no puede hacer el delivery, no puede hacer la entrega de medidas clave, pues el mercado puede decepcionarse un poco. Y yo creo que entre las medidas clave, la más importante, la más relevante, la que estamos esperando todos que se convierta en algo tangible, son medidas de tipo fiscal. También de infraestructuras, pero de tipo fiscal. Es decir, cómo va a reformar los impuestos y qué impacto va a tener esto sobre el PIB americano y sobre el empleo. Mientras no se vuelva en algo más tangible, pues la verdad que el mercado yo creo que está largo de optimismo, insisto, y corto de sustancia. Eso se traduce en que es mejor moverse hacia Europa y dejar un poco a Estados Unidos, a pesar de que el dólar esté a 1,08, más bien debilitado. Y esto es así porque en Europa las cosas empiezan a marchar francamente bien. Dos apuntes muy rápidos. El PMI compuesto, el índice de gerentes de compra compuesto de la eurozona, pues de repente ha marcado 56,7, que es superior al americano y que indica siempre que está por encima de 50 que el PIB se va a ir acelerando y desde luego que está en fase expansiva la economía. 56,7 es bastante, por no decir mucho. Es muy difícil de alcanzar ese nivel. Y un segundo indicador para mí es el último TLTRO, la última entrega de liquidez al sistema financiero por parte del BCE, que es a 0%, cuánto se ha pedido, cuánto se ha pedido para luego entregar en forma de crédito. Pues esto yo creo que ha sorprendido positivamente. Se han pedido 224.000 millones, se esperaban 110.000, el anterior TLTRO fue unos 62.000 millones y eso en el fondo lo que dice, o lo que yo creo interpretar, es que la demanda final de crédito está mejorando. Y esto sería lo que remataría el ciclo europeo en positivo. Por lo tanto, yo me desplazaría desde Estados Unidos hacia la eurozona, a pesar de que, insisto, el dólar esté más bien debilitado. Creo que hay un déficit de realidad positiva en Estados Unidos. Creo que hasta que no veamos más sustancia por el lado de Trump, pues estaría más tranquilo en la eurozona. Y me parece que hay dos desenlaces probables a partir de ahora. Uno es que el mercado siga avanzando, igual de bien que ha avanzado, me refiero a bolsas desde principios de año, con revalorizaciones entre el 4 y el 10%, en el caso del IBEX, un 10%, y entonces nos comeríamos toda la revalorización del año hacia mayo, y habría que decir, pues, este dicho americano de selling me a go away, es decir, vete en mayo porque ya está todo hecho. O bien que el mercado durante el segundo trimestre, que es por lo que yo me inclino, empiece a pararse un poco, incluso a tomar beneficios, se arrime más a Europa que a Estados Unidos, avance con más dificultad, y luego nos quede algo de recorrido para la segunda mitad del año. Yo creo que esto es lo que más probablemente ocurrirá, pero hay que estar preparados para los dos desenlaces. En cualquier caso, me parece que tiene sentido arrimarse más a Europa que a Estados Unidos por ahora, al menos hasta que veamos si Trump consigue sacar adelante determinadas medidas en el Congreso o no. Muchas gracias. 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 Gracias.